¿Qué es el feminismo de datos y por qué importa en la Agenda de Reducción de la Violencia? Vayamos por partes. Primero, hablemos de los datos. Para que los datos sean útiles para hacer política pública, necesitan pasar por ciertos filtros que garanticen su calidad. Cuando los procesos de recolección, sistematización y análisis de los datos cumplen con ciertos criterios, entonces los datos son estandarizados y comparables, son verificables o validados, son auditados o revisados, son consistentes, o sea, se producen periódicamente, son precisos. El feminismo de datos sostiene que a esta lista le falta un criterio más, la perspectiva de género. Desde México Evalúa reconocemos que el feminismo de datos no es una moda y muy por el contrario, ofrece una visión cuando los datos resultan incompletos, porque reproducen desigualdades estructurales. Aún cumpliendo todos los criterios de calidad, aquello que una sociedad no considera relevante, por miopía o por costumbre, permanece invisible. Entonces, ¿por qué agregar las gafas del feminismo interseccional? Las mujeres y los hombres no experimentamos de la misma manera el mundo, como tampoco lo hacen las mujeres adultas y las niñas pequeñas, o una persona que vive en el campo respecto a otra que vive en la ciudad. Estas experiencias diversas también se imprimen en la generación de los datos. El feminismo de datos es una manera de hacer investigación, de usar críticamente los datos para buscar respuestas a problemas sistémicos y de posicionarnos políticamente. Porque no basta con medir bien, sino que debemos considerar las características de cada grupo para encontrar soluciones útiles. No basta con buscar datos de calidad para reducir la violencia si estos solo nos muestran la realidad de un pequeño grupo de la sociedad. Así, nos sumamos al esfuerzo de académicas, feministas y organizaciones diversas que hacen del feminismo de datos una herramienta presente en sus análisis y propuestas. Porque sabemos que para que ninguna sea invisible, el compromiso es colectivo y nos interpela a todos.